Los valores y símbolos de la mexicanidad, cuestionados de manera irónica, ácida e irreverente, son el toque de la dramaturgia de Fernando Bonilla en la puesta en escena Maciosare un extraño enemigo de la compañía Puño de Tierra. Pues sí, es una obra muy fea, pretende ser horrible, lo dice el Boletín, me parece que es un intento de hacer una caricatura del rostro más sórdido de la sociedad mexicana de hoy. El mundo de hoy no se merece un teatro bonito, queremos hacer un teatro feo que incomode a la gente y que la active de alguna manera personal y colectivamente. No es una obra que esté hecha para gustar, es una obra que está hecha para remover. El montaje orilla al espectador a interactuar, ya que luego de cometer un crimen, Maciosare, el personaje protagónico, es juzgado por el público, quien decidirá si perdonarle la vida o condenarlo al paredón. Pasada la votación, el desenlace de la obra depende de lo que en cada función decida el público. Se ríe mucho durante la obra, pero no es una obra que te deje satisfecho, que salgas y digas ¡Ay, qué bueno vivir en este país! Sino que te indigno, o tendría que indignarte. Pero no es que no guste la obra, la obra gusta, tú gusta como ver una tragedia y llorar mientras la ves y sufrir con ella. Pues la obra no es para salir satisfecho y sentir que vives en un país muy lindo, más bien es como para activar. Maciosare, un extraño enemigo, se presenta todos los sábados hasta el 13 de agosto en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Eric Gómez, Notimex. ¡Muy hermosa, señora Rodríguez Rodríguez! ¡Muy preciosa! ¡Muy hermosa, señora Rodríguez!